¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Pues tenemos una nueva tormenta tropical prácticamente frente a las costas de la zona centro-occidente del país, frente a las costas de nuestro estado, pero bastante alejada de las costas. O sea, está a unos 200, entre 200 y 300 kilómetros de distancia el centro de esta tormenta tropical, pero sí nos afecta con algo de nubosidad y de lluvia, sobre todo a todo el sector costero. Veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy. Podemos ver que la nubosidad se concentra hacia la región centro-occidente, producto de esta tormenta tropical que lleva por nombre Cristi y que trae bastante humedad a todo el sector costero y por lo tanto algunas lluvias importantes. Veamos un acercamiento. Aquí se encuentra la tormenta tropical Cristi. Aquí podemos ver cómo toda la nubosidad comienza a afectar la zona costera con lluvias en todo ese sector. Pero, ¿qué va a pasar con Cristi en las próximas horas? Pues aquí tenemos el último pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Miami. En este punto se encuentra en este momento, se está moviendo o se va a mover en esta dirección, o sea, alejarse cada vez más de la zona de la costa. Por lo tanto, va a empezar a cesar su influencia, pero eso no va a pasar hasta el día de mañana en que empiece a mejorar el tiempo en toda la zona. Lo que sí tiene problema es el oleaje. Oleaje bastante alto el día de hoy en todo lo que es la costa de Jalisco, o las que pueden llegar incluso entre los 2.5 o los 3 metros en todo el sector costero. Por lo tanto, las embarcaciones pequeñas deben mantenerse en puerto porque el mar está bastante agitado en todo este sector. Veamos a continuación cómo se va a comportar el tiempo hoy aquí en nuestra región. En la zona metropolitana de Guadalajara, 27, 27, 26, 27 grados en horas de la tarde, 17 en el amanecer. Habrá alguna que otra lluvia, pero muy aislada en la zona metropolitana. Lagos de Moreno con 29 en la tarde, 17 en el amanecer. No se esperan lluvias importantes allá en Lagos de Moreno, igualmente en Colotrán, 29 por la tarde, 15 mañana temprano. En la zona sur, en Ciudad Guzmán, 26, 27 grados por la tarde, 16 en el amanecer. Y sí se espera alguna lluvia aislada en horas de la tarde. Donde sí habrá lluvias allá en Puerto Vallarta y estará prácticamente nublado todo el día, 26 por la tarde, 22 en el amanecer. Mucho calor en Los Ángeles, temperaturas que alcanzan hasta los 92 grados Fahrenheit por la tarde, 69 en el amanecer. Los próximos tres días aquí en la zona metropolitana, a medida que Christie se aleje más en el Pacífico, retornan las condiciones normales con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en horas de la tarde. Noche, 26, 27 grados la temperatura por la tarde, 17, 18 en el amanecer. Y en Los Ángeles, mañana va a ser un día muy caluroso, 97 grados Fahrenheit se espera mañana en la tarde con el día bastante soleado, 72 en el amanecer, o sea, incluso desde el amanecer habrá calor allá en Los Ángeles. 94 para el sábado comienza a disminuir algo y ya para el domingo 87 grados. De todas maneras se mantienen bastante altas las temperaturas allá en Los Ángeles. Ese es el tiempo, continúe con nosotros y manténgase al tanto de la información meteorológica durante todo el día en nuestra página de internet. Continúe aquí con nosotros en La Señal de Todos.